Vuelve el modo clásico Sobrevive la noche de PUBG Mobile. Creo que muchos ya conocen este mundo, donde te enfrentarás a enemigos humanos y a oleadas de zombies. Este modo alterna entre el día y la noche. Los jugadores formarán equipos de 4 personas y habrá 15 equipos en total. Durante el día, los jugadores tendrán que enfrentarse a los otros 14 equipos y derrotarlos para quedarse con sus provisiones. Durante la noche, tendrán que ahuyentar a las hordas de zombies para sobrevivir la noche. No hay que bajar la guardia cuando amanezca, porque las cosas pueden no ser lo que parecen. Lo único que puedes hacer es intentar sobrevivir. En los primeros 5 minutos de la partida hay que buscar provisiones. Durante estos 5 minutos, los jugadores tendrán que buscar todas las provisiones posibles, especialmente munición. Asegúrate de tener suficiente potencia de fuego si no quieres pasarlo mal. Los jugadores sin reserva suficientes tendrán problemas cuando intenten sobrevivir a los ataques de los zombies. Aquí dejamos algunas recomendaciones sobre armas. La SMG es una buena opción por la gran capacidad de su cargador y la ligereza de su munición, lo que permite a los jugadores llevar más balas en la mochila. Por supuesto, si quieres una mayor potencia de fuego, podrás encontrarlas en este modo para enfrentarte a los zombies. Por ejemplo, la ametralladora Gatling y el lanzallamas, así como la devastadora granada zombie. La Gatling es una ametralladora ligera que tiene una cadencia de fuego rápida y una capacidad del cargador de 200 balas. Sin embargo, te moverás más despacio cuando uses esta arma, así que tus compañeros tendrán que cubrirte para que tú puedas infligir mucho más daño. El lanzallamas tiene una capacidad de 100 balas y cada una inflinge mucho daño a los enemigos que están en el área. Si estás rodeado de zombies, el lanzallamas te ayudará a abrirte camino. Tras recolectar provisiones, los jugadores deberán encontrar un vehículo lo antes posible y entrar en la zona de juego. En este modo, el área que rodea la zona de juego es diferente que en otros modos. Posiblemente los jugadores estén rodeados de zombies si se encuentran fuera de la zona de juego por la noche. Aunque los zombies son débiles, vienen en grupos grandes y pueden agotar fácilmente a los jugadores hasta derrotarlos. Durante la noche, también habrá una zona roja en el mapa. Esta zona indica dónde están los zombies que más puntos valen. Los jugadores se llevarán grandes recompensas si los derrotan. Los jugadores también lucharán entre ellos. Así que cuando estés luchando contra zombies, también tendrás que vigilar a los jugadores de los otros equipos. Hay tres tipos de zombies en este modo. El primero es el zombie normal, que tiene la misma salud que los jugadores normales y son relativamente fáciles de derrotar. El segundo tipo es el zombie carnicero, que tiene mucha salud y se mueve muy rápido. Los jugadores tendrán que retirarse cuando luchen contra este tipo de zombies en lugar de quedarse en el mismo punto. El tercer tipo es el zombie venenoso, que no tiene mucha salud pero puede atacar a los enemigos con veneno desde lejos. Si te encuentras a un zombie venenoso, te recomendamos que lo derrotes de inmediato. Este modo cuenta con elementos tanto PvE como PvP, lo que mejora significativamente la experiencia de juego y el nivel de dificultad. Haciendo que el juego sea más intenso y emocionante. ¿Notas cómo aumenta la adrenalina a medida que trabajan en equipo? Juega ya a Sobrevive la Noche. Desearás que amanezca, a menos que los jugadores sean más peligrosos que todo lo que puedas encontrarte de noche. Eh, como sea, haz lo que puedas por Sobrevivir la Noche. Sobrevive la Noche. Sobrevive la Noche.